Ahora no me ha dado un motor, me dio un motor viejo, si, me dio un motor viejo y eso fue lo que me dio la idea de confiar en esto de canteras. Zumba, wow, me dan de todo, me dan de todo estas canteras. Espérate que me gustó, me gustó, déjame dormir breve. Ah, amanecido, vamos por el botinsazo que no se desfue, madre mía, que botín, que botín, esto es el botinsazo aquí. Bueno, y les cuento que este es solo el principio de lo que será esta travesía de canteras. Enhorabuena, esto es lo que hacen las canteras. Sí, de todo. Uy, tarjeta madre. Guau, no he encontrado un solo motor viejo ante tantas cosas. Pero venga, que va subiendo todo a su paso. Eh, ok, se me ha llenado todo. Déjame sacar una que otras cosillas. Esto se va. Necesito otro espacio. Esto se va. Zumba, tenemos de todo, tenemos de todo. Déjame vivir que yo no he hecho de este tío. ¿Qué es lo que tiene ahí? Tiene una especie como de una jaula, no sé. Pero la voy a ver ahora. El tractor. El tractor. El tractor, simplemente el tractor. Eh, me suena bien hacer el tractor, el helicóptero también. Bien, déjame ver entonces. Ya todo esto lo hice. La mesa de reparación. Esto es tecnología. Pero ¿para qué sirve eso, chicos? ¿Para qué sirve eso? Vamos. Alguien que me diga para qué sirve realmente eso. Entonces, gracias. ¿Esto qué es? Artesanía para vallas. Ah, no, yo la tengo. Sí, yo la tengo. Pensé que era una especie de una jaula. Hola, Johnny. Tengo 62.000. Zumba. Y así es como... Me voy haciendo rico en oro. En... En... Inmaterialis. Todo gracias a las canteras. Nuestras hermosas canteras tiran. Eh... Tengo una, dos, tres, cuatro, ocho, nueve canteras. Esto apenas comienza. No sé, tengo 25 de hierro. 74 de estas. 83 de estas. Estoy a punto de... Ah, no, ya. Yo le llego ahora. Con todo este... Con todo esto que tengo. Con todo este estaño que tengo. Madre mía. Claro que llego. Déjame comprar el horno que me falta. Para completar ahí esa esquina. Lo siento. Cuesta 30.000 el horno. Bueno, yo estoy consciente, pero... Se viene. No me ha salido... Eh... De inmediato no me ha salido. Ok, estás full. Ven con la... Cuando tenga algo vacío. Qué voto de todo esto. No. Hay cosas importantes. Mejor guardamos. Zumba. Vamos a guardar. Bombillas. Discos. Discos. Eso es dinero. Los discos es dinero. Tarjeta madre 20. Los discos es dinero. Esto vamos a guardarlo. Las gomas. El alambre. Do iPhone. Cuarenta y pico de tableros. Audífonos. Pilas. Ocho engranaje más. Los discos no se venden. Eh... No se guardan. No se guardan. Se venden. Se guardan para... Pero para venderse al tío este. Entonces... Tranquilos. Voy por otro horno. Molino de piedra, ¿no? No. Este. Ven, dame este horno. 30 mil ochocientos. Gracias. Vamos a poner el horno que me falta aquí. Hemos completado el horno que me falta. Aquí puede ir otro y otro ahí, pero ya serían demasiado. 80 de esta, 92 de esta y 25 de esta. Si quieren lingotes, hablen conmigo. Yo puedo atenderlo. Ok. Otra cosa. El banco no compra lingotes. Qué raro. ¿Qué es lo que compra el banco? ¿Qué necesita? Muéstrame mi cuenta y charlemos. ¿Qué hay de nuevo? Necesito cualquier cosa. Bye. Muéstrame mi cuenta. Charlemos, no importa. Muéstrame mi cuenta. Convertir, depósitos, retirar. Entonces, si yo quiero depositar... Ok. Solo es dinero. No puedo depositar lingotes. Retirar. Solo es dinero. Ok. Saldo de mi cuenta. Oye, el saldo de mi cuenta son 260.000 monedas. Ahora, alguien que me explique cómo mi cuenta tiene 260.000 monedas. Si es que cada vez que yo cambio, no sé, pero tengo 260.000 monedas. Y voy a retirar aquí cada vez que yo quiera hacer una cantera. Listo. Retiro y listo. Voy a dormir para revisar el botín. Listo. Venga, he dormido varias veces. Vamos a ver cómo está mi botín. Mucho hierro. Y... Este botín cada vez que vengo está más hermoso que nunca. Pero nada. Comenzamos con esto. Mucho hierro. Vamos a hacerlo por parte. A coger todo el material primero. Dejemos los tanques para último. Oye, mucho tanque. Mucho tanque. Que sé que va. Dale, aparece un motor viejo entre estos tanques. Ok, comencemos. Otro CD. Un mao. Recuerden, los CD es dinero. Otro CD más. iPhone, ruedas, ruedas, engranajes, videojuegos. Madre mía. He de todo, pero no encontramos motor viejo. Pero tenemos 7 CD. Zumba. Las canteras funcionando. Las canteras funcionando. Vamos a vender estos 7 CD. Le di mal, le di mal. Tranquilo, tranquilo. Ven acá, tío. Tengo unos discos para ti. Sí, 7. Dame 70 mil. Ah, sí, hace 70 mil. Zumba. Maravilloso, maravilloso. Tengo como 100 mil, pero no tengo motor viejo. No tengo motor viejo. Vamos a dar una dormita aquí, antes de irme. Para ver si me da un motor viejo. Mis canteras. Hasta mañana. Vamos. Buenos. Adiós. Ok, esta es la misión. Zumba. Eh, no. Con un solo día no es que te da muchas cosas que digamos. Pero venga. Vaya que dio bastante cosas. Un solo día. Vamos a dejar que eso trabaje, solo que haga su función. Tengo 4 piedras para lijar. Y... 21 de estos. Siga lijando ahí, siga lijando, siga lijando. Ok, no hay más. Ok. 25 de estos. Quedan 10, que serían 2. Vamos, tíralo todo, tíralo todo, tíralo todo. Me quedan 2. Bueno, el problema es que con las canteras ya no me anima tanto a bajar para allá abajo. No me anima tanto a bajar para allá abajo, porque con las canteras, como comprenderáis, las canteras me dan de todo. Aún así, eh, tengo la necesidad de conseguir motores viejos. Y como son canteras, voy a dormir última vez. Zumba. Estamos aquí. Amanecido. Vamos a ver cómo está nuestro botinzazo. Botinzazo, le llamo a esto. Ay, ay, ay. Perdónenme, perdónenme. ¿Qué pasé? Ustedes no iban adelante, pero venga, se fueron. Botinzazo, le llamo a llevar esto. Y esto, aquí. Estas canteras están en su primera etapa. Aunque se viene muy fuerte. Ok, vamos a cogerlo todo. Veo por aquí, hay muchos CD. Veo de todo. Más hierro. Bueno, estamos cosechando lo que sería ya el próximo nivel de riqueza. Tengo 29 de estos, 30, 80. Pero, como les dije, tengo la necesidad de conseguir más. ¿Cómo se dice esto? Ah, ok, ok, ok. Ok, vamos a hacer mi pala. De conseguir más. La pala no se hace, sino que se compra. Espera que sean las 8. De conseguir más motores. Más motores, más cosas. Porque necesito más motores. Pueblamos esto para irme un poco limpio. Bien, el engranaje. Esto. 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 Esto aquí. Esto aquí. Espectacular. 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 Sumba. Ok. Una pala. No sé qué pasó. Espérate. Yo necesito pala. Pero yo creo que tengo pala. Vamos a ver. Ahí no hay pala. Aquí tampoco hay pala. Aquí tampoco hay pala. Aquí tampoco hay pala. No. No tengo pala. No tengo una pala justificable. Para trabajar. Pero Johnny está abierto. Y es bueno en eso. La llevo. Gracias. Y me llevo siempre. Como siempre. Una barra siempre que la vea. La llevo. Sumba. Déjame ver. ¿En qué están estos puntos? No he vuelto a conseguir puntos. Porque estoy en otras cosas. Estoy en mis canteras. Necesito motor viejo. Necesito. Llevar a otro nivel. El trabajo. El proyecto de las canteras. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Ok. Ok. Estos que son antenas. Déjame ver. Leer. Colocar artículos. Ok. Necesito para repararlo. Tres tarjetas madre. Tres tarjetas madre. Una pila. Ok. Tarjeta madre. Pila. CD. Alambre y iPhone. Tarjeta madre. CD. Ok. Ahora me falta. CD. No. Tarjeta madre. iPhone. Y alambre. Tarjeta madre. iPhone y alambre. Son como unos teletransportadores. Según me explicaron. Lo voy a reparar para ver qué pasa. Vamos. Tarjeta madre. Alambre. iPhone. Y pila. El CD que era un CD ya yo lo puse. Eso me dijeron que eso es como esa antena es como un teletransportador. Vamos a resolver ese punto entonces. A veces tenemos cosas grandes ahí buenas y la dejamos pasar por alto. Sin saber. Vamos entonces a esto. Entonces. Tarjeta madre. Pila. iPhone. Y alambre. Y está como arreglada. Oh my God. Son teletransportadores real. Me pongo aquí. Sí. Me dice. Sí. En poca palabra. Tengo que arreglar las otras que están en el. En el mapa. Pero las antenas que yo he encontrado. Yo no las he reparado. Y por eso no se me muestran en el mapa. Hasta ahora. Tengo esta. Ya saben que cuando encuentre antena. Yo creo que vi por aquí. O por allí. O por allí. O por allí. Pero nada. Cuando la encuentre. Hago lo propio. Vamos a ver si por aquí no aparece un motor viejo. Vamos a hacer nuestra búsqueda. No es fácil. Pero tampoco es imposible. Así que venga. Estoy buscando las X. A diestra y siniestra. Vamos a ver. Tenemos aquí abajo. Tenemos aquí. ¿Para qué sirve el ópalo? Avísenme. Quien sepa para qué sirve el ópalo. Me lo avisan. Motores viejos aparezcan. Mejor déjalo ahí metido ese bombillo. Tenemos por aquí. Cualquiera subo un especial de dos horas. Pero no. Tranquilos. No se asusten. Los especiales se harán de una hora solamente. Oye, esos perros viven bien. Se la pasan ahí. No se me dio por buscar aquí. Muchas veces. Oye, la antena ya sé cómo se arreglan. Por si yo lleno hay cosas que no necesite como este, claro. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tanque. Motor viejo. Nada. Habrá tantos motores viejos como para hacer la cantidad de la locura esa que yo quiero hacer. No lo sé. Vamos, perrito. Hay algo aquí que es... Hay algo que no deba de llevar... Uff, tenemos seis. Seis CD. Así que lo voy a sentir mucho por los audífonos. No veo cosas como que tenga que dejarla. O que quiera dejarla. Bueno, esta es tronquilla. Este tronco hay muchísimo. No veo. Okay. No veo. ¡Suscríbete!